Migración Colombia seccional Cesar conjuntamente con la Policía Nacional vienen realizando estrictos controles a los hoteles, hostales, residencias y demás tipos de hospedajes con el fin de prevenir y contener una posible propagación del virus COVID-19 en la capital del Cesar. Controles que se realizarán de manera permanente y que hacen parte de la campaña emprendida por la Alcaldía de Villupar Yo me cuido, tú me cuidas a los ciudadanos que provengan de España, Francia, Italia y China. Los oficiales de Migración Colombia harán seguimiento a los extranjeros y con nacionales que lleguen al territorio colombiano si recibieron información sobre el aislamiento preventivo de 14 días y quien no esté cumpliendo con la medida estarán sujetos a medidas administrativas y penales. En estos controles que hacen Migración Colombia y la Policía Nacional también dan a conocer cómo prevenir el coronavirus. Asimismo, Migración Colombia realiza el control y la verificación de la regularidad de los extranjeros en esta zona del país. Cualquier ciudadano que conozca la presencia de colombianos y extranjeros procedentes de España, Italia, Francia y China y que no sean responsables con ellos mismos y con los demás, pueden comunicarse con la Secretaría de Salud del Departamento y Municipal o con el puesto de mando de manejo de crisis en el comando de la Policía Cesar o llamando a la línea 123. 1, 2, 3. 1, 2, 3.